El Benjamín de la presentadora sufre las consecuencias. Semana tras semana son más cautivantes las situaciones y polémicas que se generan entre los integrantes del clan de Rocío Jurado. Tras la gran intervención de Rocío Carrasco en el programa de Ana Rosa, algo que era inimaginable hace poco tiempo, quien decidió pronunciarse fue Rocío Flores. De acuerdo a sus palabras las puertas están cerradas para una reconciliación. ¿Qué pensará David Flores? El penúltimo nieto de Rocío Jurado es tal vez la persona que más debió pagar las consecuencias de los enfrentamientos existentes entre Rocío Carrasco y Rocío Flores. Aunque, no se debe dejar de lado la gran influencia que tuvo Antonio David Flores para que la familia llegue a su quiebre total. De hecho, el exguardia civil sería la mente maestra que llevó al derrumbe del clan Empeos de sus beneficios. El joven técnico en gestión administrativa es la constante preocupación para todos. Tanto es así que hace pocos días Terelu Campos no dudó en imaginarse cómo será el día en el que, finalmente, podrá reencontrarse con el hermano de la influencer. Pienso que sé lo que haría él. Sueño muchas veces con él que viene corriendo y me dice tita, tita. Me moriría por verlo y darle un abrazo. Ahora, quien habló al respecto fue Rosa Benito. La exmujer de Amador Moedano se conmovió sobremanera al ver el llanto de Rocío Flores en el programa de Ana Rosa. En este sentido, fue que cuestionó a Rocío Carrasco para saber si considera necesario y justo tanto dolor. Eso sí, una vez más, la colaboradora de Yaes Mediodía eligió no comprender todo el tormento que vivió la heredera universal de la insuperable por más de dos décadas. Me he emocionado. ¿Vale la pena tanto dolor? Ese sufrimiento que se tiene por cosas que han pasado hace tanto tiempo. Hay un niño que está sufriendo, que tiene 24 años, es un hombre y que no tiene esa llamada y ese ¿qué está pasando? ¿David Flores estará esperando el llamado de Rocío Carrasco? Esta será una respuesta que sólo podrá brindarla él cuando considere necesario y oportuno, o bien, cuando su padre o su hermana lo crean adecuado. También, hay que tener en cuenta que el Benjamín de la presentadora se encuentra atravesando uno de los momentos más vulnerables de su vida tras la polémica separación de su padre y su padre.